¿Qué tal? Buenos días, las dos con seis minutos de la mañana, le tenemos información de última hora. Como lo hemos venido informando en las últimas cápsulas informativas, la Comisión Nacional de Seguridad informó a las doce de la noche con cincuenta y siete minutos sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En un comunicado informó que fue visto por última vez a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del sábado en el Sistema Permanente de Video Vigilancia del Penal Federal del Altiplano 1. Textualmente, el comunicado dice que se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia veinte del pasillo dos, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres. Continúa el comunicado, al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del mencionado recluso. Así se inició el protocolo correspondiente, con lo que, dice el comunicado, se confirmó la fuga de Guzmán Loera. Por lo anterior, se ha desplegado un operativo de localización en la zona y en las carreteras de los estados circunvecinos. Asimismo, se han suspendido operaciones aéreas en el aeropuerto de Toluca. Conforme avancen las investigaciones del caso, se seguirá informando, concluye este comunicado. Le comento que la Comisión Nacional de Seguridad ha adelantado que, posiblemente, a las siete de la mañana, alrededor de las siete de la mañana, habrá una conferencia de prensa encabezada por su titular, Monte Alejandro Rubido García, en la cual se darán más pormenores sobre este particular. Extraoficialmente, se ha dado a conocer que Joaquín Guzmán pudo haberse fugado por un túnel de varios kilómetros que llegaba hasta el baño, precisamente hasta la regadera donde fue visto por última vez por este sistema permanente de videovigilancia del Penal Federal del Altiplano 1. Le reitero, esta es información extraoficial. Habrá que esperar la confirmación por parte de las autoridades correspondientes. Gracias.